Buenas tardes, Franchi. Buenas tardes a todos, un placer. ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Nosotros estamos hablando precisamente de la terminal de autobuses de Santo Domingo Este, la terminal de pasajeros, y quisiéramos saber su impresión sobre esta obra y las implicaciones legales que tiene la misma. Sí, perfecto. Bueno, en principio hay primero que partir de la premisa de que la sentencia del Constitucional lo que hace es darle un espaldarazo a la sentencia del Administrativo y en consecuencia se generan unos problemas prácticos. El primero es que parecería ser por la sentencia del Constitucional que la suspensión está supeditada a unos estudios o unos requisitos formales de todo tipo de obra, no solamente de ese, especialmente el de impacto ambiental. Pero hay un problema. Esa sentencia del TCA, del Administrativo, con su obtención de esa poder a dicho tribunal, lo que generó una confusión en la comunidad, especialmente en la comunidad jurídica, que se entendía que había que hacer un depósito de dicho estudio en el expediente. Sin embargo, no hay tal expediente judicial donde ese estudio se debía depositar y por ende, lo que yo personalmente entiendo que reafirma la sentencia del TC es que se deben cumplir con los requisitos que la ley, las administraciones competentes, vamos a decir, requieren. No hay una prudencia judicial que pueda decirnos a nosotros que la inauguración fue buena porque independientemente de que se hayan o no cumplido los requisitos, que aparentemente no, pero independientemente de eso, hay un llamado a la prudencia que yo entiendo debió observarse y más que incluso el gobierno local estaba opuesto. Pero, si a mí como abogado me preguntan si la inauguración como tal fue ilegal, que es lo que normalmente estamos viendo en la prensa, yo diría que para saber si fue ilegal, tenemos que esperar a que las autoridades competentes emitan informaciones oficiales y públicas que nos permitan confirmar si estaba habilitada la obra y las autoridades para inaugurarla. Todavía no tenemos información, incluso ayer tarde en la noche yo traté de hacer esa investigación con algunos contactos y no, la misma no existe. O sea, no tenemos información oficial de si se cumplieron con los requisitos. Yo entiendo que independientemente de eso, la obra no fue prudente la inauguración porque aparte de que se está viviendo un momento complicado en el país, es evidente que el choque que hay entre el gobierno local, entre los grupos ambientalistas que siempre se han mantenido presentes en la discusión, y además el aparente mandato de la sentencia que todavía subsiste, porque va a subsistir hasta tanto se, vamos a decir, se presente esa documentación que en ese entonces no existía, me parece que fue imprudente, ya que no debió irse contra viento y marea lo que debe ser una obra que el pueblo acoja. Entonces hay un tema de prudencia que además de lo legal, pienso yo, se puede imponer también. ¿Qué suerte podría correr esta obra a partir del 16 de agosto, cuando suman las nuevas autoridades? Bueno, yo siempre he dicho que la sanción a ese tipo de, en caso de que haya sido un desacato a la ley, la sanción no solamente para esa obra, sino para todo el que construye sin permisos, debe ser demolerla. O sea, aquí nosotros vivimos en un país donde los mismos ingenieros a veces dicen que le sale más rato comenzar a construir y pagar la multa, que no construir hasta que le salgan los permisos. Y yo pienso que hay un problema de política estatal que debe cambiar, donde se sancione con la demolición las obras que se levanten sin los permisos adecuados porque el daño puede ser irreparable. Ahora bien, en este caso se debe hacer un levantamiento muy minucioso, muy complicado por la zona en la cual se está haciendo la obra, primero, y segundo, por el ambiente político que se vive hoy día. O sea, las responsabilidades personales, los funcionarios, van a depender de la información oficial que manejaba al momento de tomar la decisión de autorizar o no la inauguración, o incluso que se terminase la obra, porque para que se inaugurara se terminó, entre comillas. Pero también va a ser muy relevante todo esto, el punto de vista práctico de la legislación ambiental, que pueda o no destruir, cuando digo destruir no me hablo físicamente, sino destruir la intención de la obra como tal, si se determina que es lesiva para el medio ambiente. Entonces, yo pienso que todo va a depender de cómo las autoridades nuevas evalúen el impacto de la obra, su existencia o no. De que la obra, como obra es necesaria en el país y en la zona, yo entiendo que no hay discusión sobre eso. El problema fue que eligieron... Pero no en la ubicación. Sí, el problema que radica en que se eligió una ubicación sumamente conflictiva por un tema de... y por eso yo vuelvo a la palabra prudencia. O sea, incluso el tema legal, que es muy importante, se subsume dentro de la prudencia, porque la pregunta es, aún estuviesen todos los permisos en orden y no existiese la sentencia que mandó a suspender la obra, ¿es prudente una obra de esa magnitud en ese lugar? Por eso yo pienso que dentro de la prudencia cae todo eso, incluso lo legal. O sea, no obstante hubiesen tenido todo en orden, yo pienso que no era prudente, y menos en un ambiente de un partido y un gobierno que va de salida, crear ese tipo de situaciones que quizás la administración que va a asumir ahora hubiese tratado de resolver de mejor manera. O quizás también le hubiese dado para adelante, uno nunca sabe, pero la prudencia debía ser, pienso yo, la solución y no tomar decisiones apresuradas en un ambiente tan conflictivo como el que se dio con la inauguración de esa obra. Que ni dejaron entrar al alcalde actual. O sea, se tiene conocimiento y hay videos que las autoridades, o sea, los metalizaron la zona, no dejaron entrar las autoridades locales, el alcalde y a la misma comunidad, la misma comunidad que es la que vive en ese sitio y la que va a sufrir las consecuencias de esa obra. Tampoco le hicieron partícipe. Una pregunta ya para terminar y finalizar tu interés, agradecerte muchísimo el espacio y poder contar contigo y con tu opinión en este momento. Cuando hablas de desacato, ¿desacato puede ser llamado también a algún tipo de fuerza mayor sobre la ley actual, corrupción, irregularidad? Cuando tú hablas de desacato, ¿cuál es el alcance de esa palabra? Bueno, lo que pasa es que va a depender de una evaluación de la responsabilidad sobre cada decisión. Me explico, no fue el presidente quien decidió que iba a inaugurar, en teoría, ¿verdad?, la obra, sino que hay una cadena de mando que se distribuye en las responsabilidades y que en teoría se pone en condiciones de que el presidente, como mandatario, vaya y la inaugure. Entonces, hay que evaluar cada parte de ese engranaje, a ver dónde hay vicios, y a raíz de esos vicios, cuáles eran conocidos, cuáles no, y ver cuáles decisiones se tomaron, no obstante, fuesen contraproducentes. Entonces, la responsabilidad de cada funcionario involucrado en esa inauguración va a depender de la información oficial que manejaba en el momento o la falta de ella y de las decisiones que tomó a partir de ese conocimiento o ausencia de conocimiento. Porque tanto la omisión como la acción son imputables. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el abogado Franchi Álvarez sobre la terminal del Este, recién inaugurada por el presidente de la República.